Oh, hola, hola Crayolas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ok, go with the tuna Ok, go see with the tuna and I'm finding juice in a minute, ¿eh? ¿Can you go see with the tuna? ¿No? Ok Esto siempre pasa Esto es la luna Quiere ver lo que estoy haciendo pero no Ay, ay, ay Espérate, luna Espérate Ani, no me prepare esta vez como siempre A ver Y hoy estamos en un ángulo diferente que nunca me habían visto Estoy, manda ¿Quieres jugo? Es que quiere jugo Espérame, ¿qué? A ver Mami ¿Quieres jugo? ¿Quieres jugo? ¿Quieres jugo? ¿Quieres jugo? ¿Quieres jugo? A ver a ver dame eso tu traje a ver tu traje es tu super hero para que te vean ahí voy a hacer unas fotos en la instagram para que le vean su traje de luna agárralo, agárralo el jugo agárralo el jugo la cuarentena el hoyito pero esos los de menos como les digo son con un ángulo diferente porque no los vaya a tumbar otra vez como las ves ¿qué estás haciendo? me está regalando la luna ¿qué? ¿cómo? ¿you only ask me and you want the juice? no I don't think so, lady you are not my mama no, I'm not no, I'm not you want to take this outside? grosero, a ver pues ok, ok ok do it ok, yeah do it la luna le gusta regañar a toda la gente pero eso lo aprende de nosotros porque como siempre estamos ahí reprendiendo a la trina y a ella pero ella es bien inteligente y quiere hacer lo mismo conmigo bueno, les quería enseñar esto un ratito fuimos a la Walmart y me decidí comprar esto tengo otras cosas que les quiero enseñar pero no tengo tiempo y están haciendo muchas cosas acá en el país no, en el país, aquí en esta ciudad y digo para ponerme en buena onda y sentirme un poco bien de todas las tonterías que están pasando por acá bueno, no son tonterías, pero todo lo que está pasando es que digo me compré este a ver, ahí viene trina me compré este para que lo arme es un Scooby-Doo, a ver trina, saludales rápido y enseñarles como te hice tu cabello, bien pues le acabo de peinar a la trina porque quería un cabellito como este pero es como cargado y le hice nada más a unas lados a ver, acércate no le hagas así no le hagas así no se descochina la trina de fin y quiere un mohawk te descuando ella y le dice esto a ver, vuelta a tu madre pues no se preocupen por la basura que está todo lo que está allá atrás no se preocupen ustedes saben que lo que pasa aquí si se les puede enseñar se les enseña ay, pero bueno ok, ya, vete a sentar vamos a ver si podemos abrir ay ya sé por qué nunca grabo de este lado ahorita pensé porque escuché a mi marido y luego lo está aquí cocinando o aquí anda pasando no le gusta que lo ponga en la la cámara pero que es hoy es viernes cinco o seis ni recuerdo cinco pero saben como yo soy me tocó esto algo súper chido me tocó esto es un wow me gusta por su pancita miren salí yo pero en Playmobil así me miro con cara de payaso pero está bonito este ok, vamos a armar yo pensaba es Scooby-Doo pero no sé es una yo creo que tienes que como todo tienes que coleccionarlos estos son los que deberías supuestamente coleccionar ay quiero más y costó casi cuatro dólares con los impuestos qué lindos espero que con el tiempo a veces las cojitas que venden de así como blind bags son son este cojema blind bag una bolsa ciega así se traduce pero no sé en verdad cómo se dice ok ok este refíjate a tener muy bien normal ¿por qué lo están haciendo así? 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 ¿por qué es? es muy seco y eso es mi cuerpo ok no, no, no no, 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 no vas a hacer así a ver vamos a poder ay, 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 ay ay, ay, ay ay, como me encanta es uh tiene dos cuerpos a ver, a ver a ver a ver a mover la colita si no la mueve yo soy una de las personas que no lee instrucciones y me gusta armar este está muy bonito qué bueno que me salió este ups este es una de las personas que me gusta armar cosas sin no hay nada sin leer oh my god sin leer instrucciones no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero oh no es que me emociona ahí está el globo o el ah, el globo ¿dónde madre? ahorita es que la luna cuando la luna le sale el sol esto o sea me gustó pero no sé por qué no no queda algo oh aquí está el mecánico ok 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 rey es que como soy un bruto y no 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 leo instrucciones ahora ya mande madre ok espérame ay 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 luna mande pick it up pick it up pick it up pick it up pick it mande no puedo gracias ay no voy lo siento se cortó la llamada porque me entró en la contra arriba se cortó el video porque me entró una llamada pero aquí estamos ya le di su ese de la luna este es que son partes como les digo soy un tosco un brusco y evito leer esto va aquí propuesta así 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 ok 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 me encantó mucho este muñeco me encantó mucho que me salió este está súper calafragil está muy chido este en serio que es lo máximo que me ha salido algo chido mande 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 ven 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 ni nada ven acá donde vas ok y no te vayas para otra parte ahorita que termine esto te voy a traer va a ir ahí enfrente de mi casa ya les he enseñado me parece hay un parquecito los parquecitos estos de aquí de donde yo vivo ya los abrieron estaban cerrados ya los abrieron y está ahí jugando pero nadie sale a jugar todavía ay me me déjenme decirle que esto no es que esté exagerando pero esto me conmueve el alma el corazón aparte de que es un un payasito este tan chulo mande si si es que tú tú eres tú eres la que mandas y yo nada yo aquí nada más un cerro a la izquierda entonces un guantecito no sé si va ahí pero creo que da del oh aparte que es del otro lado que lindo está esto super cute oh my god i am dying for it oh sus zapatitos quiero más sus zapatitos de payaso qué chulo está esto oh denso es que estoy un tonto a veces ustedes saben que oh my god i feel so cool this is super cool um que 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 oh aquí está la cara este es uno de mis uno de mis favoritos oh my god oh este va a ser uno de mis oh tiene guantes para los dos lados oh my god madre permíteme permíteme porque me estás matando el momento luna hold on wait a minute oh oh what what you must be te vas te vas a partir bien tu mecha eh a ver mamá bueno con esto los dejo porque la luna está aquí pero este será uno de mis hermosos favoritos playmobiles quiero otro quisiera tener muchos así de esto como una como una un army de muchos de estos porque me encanta es como el joker pero panzón como yo oh my god this is super adorable oh y ahí viene la super hero la super hero grabé hazle así para que vean tu super hero a ver vamos a ponerse lo dile dile batman dile pero quiere estar aquí en el chisme así que dile adiós dile bye bye esto es algo que no sé para qué es a lo mejor será para otra pieza o no sé pero sí oh a lo mejor dan su mano que les que les digo que espérate madre es que soy un tosco y me emociono no sé ahí van su mano ok bye bye diles diles bye bye toda la comida todas las cosas su ropa nueva ya está sucia ok dan besito pues dan besito dan besito primero dame un beso dame un beso y dame adiós no sé quién la canta pero me acordé de ese momento ok bye lo siento hola 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 bye bye